Este vídeo contiene spoilers. Si tuvieras una hermana gemela intercambiarías tu vida con ella, ¿compartirías a tu pareja, tus hijos o a tu mascota? Estos son otros datos de Echos y la explicación. Echos es un thriller que se trata de unas gemelas, Gina y Lenny, que desde niñas intercambian personalidades. Cuando le convenía a Lenny, que era la predominante, era Gina y cuando no, era ella misma y nadie se da cuenta. La única persona que podría distinguirlas era su madre, que pierde la vida a manos del padre, en un acuerdo que hicieron ambos, ya que la madre padecía una enfermedad terminal. Pero esto lo sabemos hasta el final. Cuando pasa el tiempo y crecen, todo giraba en torno a lo que Lenny decía, sus amigos, sus novios y todos los intereses de ella. Gina tenía que cambiar con ella cuando Lenny lo decidía. En la adolescencia, Gina decide tener vida propia porque prácticamente vivía la de Lenny y conoce a un chico, Dylan. Pero Lenny, dentro de su supuesta protección, envidia y problemas mentales, incendia una iglesia en la que la pareja estaba y fenece una persona. Lenny le hace creer a Gina que ella y su novio Dylan son los culpables. Él huye del pueblo y Gina vuelve a las garras infernales de Lenny. Así continúa hasta que Gina decide irse a estudiar lejos del pueblo, a una universidad. Y en un ataque de ansiedad, conoce a un psicoanalista con quien posteriormente se casa. Él le ayuda en la vida y Gina publica un libro y se hace exitosa. Mientras que Lenny vive en la granja de su novio de la adolescencia, Jack. Ambas mujeres se embarazan. Gina pierde el producto mientras Lenny da a luz. Gina la va a visitar y ante la depresión postparto de Lenny y el rechazo que siente ante la recién nacida, Lenny le propone a Gina que se quede en su lugar y que la deje ir a ella a su casa y hacerse pasar por ella nuevamente, como en los viejos tiempos. Y así lo hacen. Y cada año de su vida, en la fecha de cumpleaños, las gemelas realizan un viaje de celebración junto con sus maridos y cambian de personalidad. Y bueno, todo parece normal. Y es en realidad cuando la historia inicia, ya que se va contando por medio de flashbacks. El día que Gina recibió una llamada, su vida cambió para siempre y no de la forma que año con año había hecho. Le informan que su hermana Lenny había desaparecido. Ella había estado intentando comunicarse con ella porque tendría una reunión importante en el trabajo y necesitaba consejos para la misma y no había recibido respuesta. Ambas tenían un diario en donde se iban contando lo que sucedía para estar al día y que no se notara cuando hacían los cambios. Pero Lenny no había escrito en la web todo lo que sucedía ese año y no le contestaba las llamadas a Gina. Bueno pues, Gina decide ir hacia el pueblo a buscarla y entre varias situaciones se hace pasar por ella, jugando con ambas personalidades para poder descubrir lo que sucedía. Y el espectador se va enterando que la supuesta Gina en realidad no era Gina, sino Lenny, en el año que le tocaba en la vida de Gina. Lenny regresa a su casa y todos felices y contentos, pero se va dando cuenta que Gina, estando como Lenny, hacía cosas extrañas y que ya no la llevaba muy bien con Jack, que se desaparecía constantemente y abandonaba a su hija. Pues resulta que Gina cuando le andaba haciendo de Lenny vuelve a ver a Dylan y le pide clases personales de buceo. Le confiesa la verdad, que ella es Gina. Le da una prueba de ello y de amor también. En este año ella queda embarazada y decide desaparecer con él. Mientras Lenny, como Gina, vivía a todo lujo con Daniel. Cuando Lenny se da cuenta de que Gina le había echado a perder la vida, el espectador piensa que Gina es la mala de la historia. Y pues no, resulta que Lenny era la mala y la desquiciada, ya que había visto en la infancia como su padre había sido el responsable del fin de la vida de su madre. Porque al señor no se le ocurrió cerrar la puerta de la bañera. El padre de las gemelas decide hacer una fiesta de cumpleaños, ya que tiene mucho tiempo que no pasan como familia juntos. Cabe aclarar que tienen otra hermana, que está paralítica gracias a que Lenny la aventó en algún juego infantil años atrás. Pero le hizo creer a todo el mundo que quien lo hizo fue Gina. Lenny sufre por la fiesta de cumpleaños que se organiza en la casa de su padre, porque no sabe cómo hacer para que Gina vaya. Ya que, como recordemos, ella jugaba ahora los dos papeles. Después de tanta angustia, Gina sí va a la fiesta y también su marido millonario. El asunto es que van pasando muchas cosas que explican la vida de ambas y entre las persecuciones y dimes y diretes, entre las gemelas se van cometiendo una serie de crímenes y conflictos. El pueblo completito se entera de lo que hacían año con año y el marido de Gina, que ya lo sabía porque era listo y además psiquiatra, no lo toma mal. Pero Jack sí y corre a Lenny de la casa. Y continúan pasando un montón de cosas. Ya para casi el final, el padre de las gemelas le llama a Gina y le confiesa lo sucedido con su madre, pero que ella lo pidió. El padre tenía los días contados ya que estaba muy enfermo. Y esos fueron los últimos momentos de su existencia. Por azares del destino, en las vidas trágicas de las series llega Lenny y pelea con Gina. Gina saca de la nada una pistola y pelean a golpes, porque el arma se cayó por ahí. La casa se incendia y como Lenny estaba traumada con eso de las culpas, le pide que hagan un plan. Gina no acepta y huye. Y adivinen a dónde. Hacia arriba de la casa, en vez de salir, por ejemplo. Después Lenny encuentra un hacha y la busca por toda la casa, que como ya dijimos, está incendiando. Pero Gina logra escapar. Después de una sosa persecución a caballo, ambas se encuentran en una cascada y discuten. Gina le platica entre agua y un green screen mal hecho, lo que su padre le dijo antes de morir. O sea, todo el trauma que tenía Lenny y la culpa que creía que tenía su padre era falso. Otra cosa más para que siguiera más loca de lo que ya era. Gina se lanza en la cascada, pero jamás encuentran sus restos. Ante la presión policial y el rechazo de Jack, Lenny decide irse y usa el pasaporte y el dinero que le robó a Dylan, que por cierto ni les conté que falleció a manos de ella. Y cuando va cruzando por la aduana, la empleada le dice que una idéntica a ella cruzó por ahí el día anterior, es decir, Gina, y que iba a Kansas. O sea que está viva. Y bueno, ya tiempo después, como en todas las historias, el marido de Gina presenta un libro que se llama Alina y Gina. Ya saben, un best seller. Y una mujer del público con una peluca, unos lentes y un sombrero enorme pregunta qué sucedió con los restos de Gina. Y él contesta que nunca se encontraron. Obvio, él se da cuenta de que es una de ellas. ¿Quién crees tú que es? Al llegar a su casa, ya lo estaba esperando con el cabello rojo y él le dice que la peluca y los lentes fueron exagerados. Y ella responde que lleva una hora en la casa, que ella no fue a la presentación. Ahora la labor del psiquiatra se hará saber cuál de las dos es. Pero yo te voy a decir quién es quién. Deja anotada en la caja de comentarios las palabras Echos, Lenny o Gina, librería. Dependiendo de quién crees tú que es la que estuvo ahí. Y de la misma manera las palabras Echos, Lenny o Gina, final. Para saber quién crees tú que fue la mujer que se quedó con Daniel. Como recordarás, la única que puede salir del país es Lenny, que robó el pasaporte de Gina. Pero lo que también sabemos es que Gina viajó a otro estado y la única que tendría que dejar atrás su pasado es ella, ya que a quien realmente amaba era a Dylan y con quien estaba decidida a escapar y dejar todo atrás. Pero Dylan ya no está. Ahora, ¿recuerdan que intentan ponerle una trampa a Lenny para atraparla por el incendio de la iglesia? Ella no cae en la trampa y tira el sobre con la prueba fehaciente de su culpabilidad. Y es cuando se va, pero a pesar de una larga búsqueda logra escapar. Hasta aquí todos tenemos muy claro quién es quién, aparentemente. Una escena que nos revela que Gina está viva es cuando está en la habitación con Daniel. El peinado que trae la mujer es el mismo que tenía Gina, no Lenny. Pero Daniel no lo sabe. La prueba es la indiferencia con la que la trata cuando se va de la habitación. Porque él, aunque las quería a las dos, por quien hizo todo, fue por Gina, no por Lenny. La policía no se quedó con las manos vacías, ya que misteriosamente una memoria USB llega a su poder. Es el dispositivo que le muestra Gina a Lenny afuera de la casa el día de la fiesta y la amenaza con mostrárselo a la policía con todo lo que contenían los diarios, lo que significa que ella vive y le envió ese paquetito a la jefa de policía. Es ella la que está en la presentación del libro. La pregunta lo revela todo. ¿Por qué no preguntó si se sabía algo de Lenny? Y preguntó sobre Gina. Y es Lenny quien se presenta en la casa de Daniel, que no le queda más que seguir el juego de él. Y ella era muy feliz ahí. Aunque entre tanto cambio podría estar equivocada. ¿Para ti quién es quién? No, 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 no.